Cada año Kwanikem atiende a más de 80.500 niños que han sufrido quemaduras o algún otro tipo de lesiones a la piel y de manera totalmente gratuita para poder seguir asegurando la rehabilitación de todos ellos se está desarrollando la campaña Rehabilitemos los Sueños la cual busca invitar a todos quienes lo deseen a sumarse como socios cooperadores de Kwanikem entregando una donación mensual. La campaña se está desarrollando entre el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre como lo dio a conocer la coordinadora provincial de la institución Constanza Villegas Y quiero invitarlos a que juntos podamos ser parte de la campaña Rehabilitemos los Sueños una iniciativa que estamos realizando en Kwanikem en todo Chile para invitar a que más personas puedan ser socios y colaboradores de nuestra institución Este año ha sido un año especial donde no hemos podido salir a la calle no hemos podido trabajar en terreno directamente dada la pandemia que hemos enfrentado y necesitamos más que nunca el apoyo de las personas para poder seguir entregando atención y rehabilitación a los más de 100 niños que atendemos actualmente en la provincia En Osorno aproximadamente atendemos a 80 niños que tienen alguna quemadura o alguna lesión a la piel Junto con llamar a todos a cuidar a nuestros niños y evitar sus quemaduras en el hogar Kwanikem invita a la comunidad a sumarse como socios cooperadores realizando un aporte anual La campaña Rehabilitemos los Sueños se centra en los sueños de los niños que se vieron truncados cuando se quemaron pero que hoy gracias al apoyo mensual de los socios cooperadores pueden volver a ser una realidad gracias a la rehabilitación recibida en Kwanikem Necesitamos que seas parte de Rehabilitemos los Sueños y que puedas hacerte socio inscribiéndote a astesociocwanikem.cl o bien llamando al 871 9010 También puedes ser voluntario si por alguna razón estás con dificultades para poder apoyarnos de manera económica a través de un aporte mensual y voluntario también te invitamos a que puedas inscribirte como voluntario a la misma página Astesocio Kwanikem y puedas ayudarnos a viralizar y dar a conocer esta tremenda iniciativa que es Astes Rehabilitemos los Sueños de Nuestros Niños en esta página El costo anual del proceso de rehabilitación de un niño joven con quemaduras pueden llegar hasta 5 millones de pesos dependiendo el grado de complejidad de las secuelas Es por esta razón que se hace un llamado a sumarse como socio cooperador en la plataforma www.astesociocwanikem.cl con una donación mensual y ser parte activa de la rehabilitación de un niño